un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Les recordamos de igual forma seguir las redes sociales del concurso en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá y conocer todo lo que va aconteciendo en estas finales regionales. Estamos casi a mitad de camino, todavía faltan algunas provincias por seleccionar a su finalista. Así que ahí pueden estar pendientes de todo lo que sucede o bien a través de nuestra página web oratoria.com.pa Está lista nuestra siguiente participante, ya casi para culminar esta tercera ronda. Gracias a la Autoridad de Turismo de Panamá, representando al Soyuz Bilingual School, recibimos a la estudiante Darjelis de León. Darjelis, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Como conocemos, la provincia de Herrera se encuentra en constante desarrollo. Vemos diferentes tipos de infraestructura cada día y las podemos encontrar en todos los lugares. Esto posibilita el comercio y aquí es donde entro yo como una profesional. Pues yo quisiera ser arquitecta, sustentable sobre todo, en una provincia donde esencialmente necesitamos crecer de manera sustentable, debido a las características climáticas y a las consecuencias que podemos sufrir por esto. Y aquí es donde entro yo a contribuir en el comercio con las diferentes arquitecturas que pueda yo realizar para que se desarrollen estas actividades. También podemos hablar de la cultura. Yo quisiera complementar mi carrera estudiando diseño gráfico, porque siento que es complementario para todo, sobre todo en temas de publicidad. Por lo tanto, pudiese hacer publicidad a la cultura de nuestra provincia, para así crecer y, personalmente, y hacer crecer a la provincia. Pues según el Atlas de Desarrollo Humano Local, nosotros presentamos un desarrollo humano bastante grande y, sobre todo, en el ámbito de las infraestructuras. Por lo tanto, todos podemos contribuir al desarrollo de nuestra provincia, pues esto es la clave del futuro. Muchas gracias. Estamos listos para recibir al siguiente participante, presentado por la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, Vicente Vázquez, del Soyuz Bilingual School. Vicente, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? En mi amada provincia de Herrera tenemos muchas oportunidades en lo que se llama actividades económicas. Mi provincia se dedica a la agricultura y tenemos grandes ventajas con el turismo cultural. Pues en mi provincia se dan muchas actividades culturales, como lo son los carnavales, como lo son los eventos folclóricos que se dan en Ocú y otro tipo. Por eso, yo opino que como profesional puedo tomar ventaja de la agricultura, pues puedo implementar nuevas formas de tomar ventaja de esto, no solo para la producción, sino también incluyéndolo al turismo, ampliándome hacia el agroturismo y el ecoturismo, realizando giras desde Panamá acá para que todos los visitantes logren ver nuestras actividades agrícolas y así disfrutar y aprender de esto. Por otro lado, las actividades culturales como son la manufactura de potes en la arena, la manufactura de pan en la arena también, que está muy cerca de aquí, y los invito a todos a pasar a buscar algo, porque es muy característico de nosotros y en realidad está muy bueno el pan. Algo muy importante a destacar en mi provincia es que tú puedes recorrerla en un solo día. Puedes conocer todos nuestros distritos, todos nuestros corrimientos en un solo día. Y en ese día tú puedes darte de cuenta que mi provincia es muy rica en cultura y muy rica en oportunidades. Aprovechemos esto y así, de esta manera, invito a todos los entes responsables, a toda la sociedad en general, a los alumnos, a los padres y a todos los ciudadanos de Herrera, que demos un buen servicio, demos una sonrisa a esas personas que visitan nuestra provincia. Y de esta manera, demos una buena cara ante el país y ante el mundo. Muchas gracias. Gracias. Avanzamos en esta tercera ronda y recibimos a la última participante. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Presenta a la estudiante Andrea Osorio del colegio Rafael Quintero Villarreal. Andrea, ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? Siempre he pensado que la agricultura en cada comunidad debe abastecer, por lo menos, las necesidades básicas. Algunas de las actividades económicas en mi provincia se da con el sector agropecuario y mucho más en mi distrito de Ocú, donde se siembran yuca, ñame y otoe para el beneficio de cada persona que vive en mi pueblo. De igual forma, esto beneficia de gran manera, ya que así podría crear una pequeña empresa desde mi hogar para facilitarles productos no solamente para nuestro consumo, sino para el de todos nuestros vecinos e incluso la sociedad. Porque es sumamente importante que las autoridades ayuden al sector agropecuario brindándoles insumos para que ellos día tras día se esfuercen por brindarnos buenos productos para cada uno de nosotros. Y así tendríamos una mejor salud y tendríamos mayor ingresos económicos porque podría crear una empresa desde mi hogar y tendríamos muchos más ingresos que nos facilitarían en otras actividades. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. El mundo que compartimos nos ha sido dado en confianza. Cada decisión que hacemos respecto a la tierra, aire y agua que nos rodean deberían ser tomadas con el objetivo de preservarlas para todas las generaciones que vienen. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005 cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70 cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros que contribuyó con la formación de líderes y profesionales muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Nove Buglé, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mí un espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria 2008. El impacto del Concurso Nacional de Oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al Concurso Nacional de Oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el Concurso Nacional de Oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El Concurso Oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas. Y es que el Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet y desde 2014 allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24 que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el Concurso Nacional de Oratoria en el 2012. El Concurso Nacional de Oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el Concurso Nacional de Oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del Concurso Nacional de Oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El Concurso Nacional de Oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el Concurso Nacional de Oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia, el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace pequeño. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Fuerte ese aplauso para todas las personas que han formado parte del equipo de trabajo del Concurso Nacional de Oratoria. El agua de gran calidad es más que el sueño de los conservacionistas, más que un eslogan político. El agua de gran calidad en su cantidad y adecuado lugar es esencial para la salud, recreación y crecimiento económico. Edmond Mosky. Este año el Concurso Nacional de Oratoria innovó al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. De esta forma, muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que provee el Concurso Nacional de Oratoria y la Fundación Quevo La Iguales Panamá, por supuesto, reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron en esta importante labor. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Herrera, el estudiante Azael Ramírez del Colegio José Daniel Crespo. Fuerte el aplauso. Azael, además, fue invitado a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la Fundación Quevo La Iguales Panamá. Llamamos a Lisette Condacín, directora ejecutiva de la Fundación Quevo La Iguales Panamá, quien hará entrega de este obsequio a nuestro querido Azael, quien también vive la experiencia que le cambia la vida. Un fuerte aplauso para Azael. Felicidades. En el concurso nacional de oratoria también hay una serie de empresas que colaboran con la realización de este evento. Rian de Hotel, Toto, Sumarse, Cospae, Fundación de Ética y Civismo, Dar & Co., Machetazo, Azael Pití, Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana Spiegel, Pisolante, Yael Byrne, Penny Enríquez, Corporación Supera y Avanza, Sherwin Williams, Toledano, Antena 8, Cubo Estéreo, Cool FM Estéreo Azul, el servicio aeronaval y el servicio nacional de fronteras, para quienes pedimos un fuerte aplauso. En la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chan. Creo que todos ustedes la conocen muy bien. Ella nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chan Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones. Haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. ¡Fuerte ese aplauso para Carmen Chan! Como ella misma lo mencionó, la primera vez que Herrera ganaba una final nacional y pues la perseverancia definitivamente se ve tanto en ella como en su hermana, quienes tres años participaron de este concurso para poder lograr al final esta gran satisfacción. ¡Fuerte el aplauso nuevamente para ella y para todos esos chicos perseverantes! Bueno, el jurado aparentemente en este momento está casi listo para darnos los resultados. Sin embargo, antes les recordamos que Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj. Además, las barras de los participantes pueden ganar relojes conmemorativos al concurso siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. Relojín desde 1972. Yo espero que ya muchos de ustedes hayan subido las fotos a las redes sociales para que se puedan ganar su premio gracias a Relojín. Sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman. Es el libro que obsequia la Fundación Cable and Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. ¿Quién creen ustedes que será el representante de Herrera en este 2016? ¿Tienen alguna idea ahí de quién va a representar a esta bella provincia? No los escucho. ¿Quién? ¿Quién será? Ya ustedes lo escucharon en las tres intervenciones a cada uno de ellos. Ya deben tener una idea. Hay algo particular en cada concurso y es que yo le llamo los jurados del público. Llevan sus anotaciones, también colocan sus calificaciones y ellos llevan ahí más o menos como un cálculo de quién podría ser el ganador. Yo no tengo la más mínima duda que aquí en Herrera seguro hay dos o tres de esos jurados del público que definitivamente también son especialistas en oratoria porque siguen paso a paso el concurso nacional de oratoria. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo autoridades de la provincia que nos acompañan en la jornada de hoy, a los jóvenes participantes de esta final regional de la provincia de Herrera, a sus profesores asesores, también les saludamos de manera especial y les agradecemos el apoyo también que les ha brindado a los estudiantes en su proceso de preparación. A las barras, familiares y a todos los que nos acompañan en esta final, gracias también por apoyar el concurso y a quienes nos ven desde casa también saludamos de manera especial. Nuestra labor como jurados es una tarea ardua y difícil. Nosotros nos regimos por un sistema de calificación. Ese sistema de calificación contempla tres criterios, que son contenido, lenguaje y proyección. En esa evaluación que nosotros hacemos, nosotros nos concentramos en el criterio del que somos especialistas. Maida evalúa lenguaje. Heidis evalúa proyección. Y Carlos, el ingeniero Carlos y yo, evaluamos contenido. Esto siempre se menciona, pero lo recalco, ¿por qué? Porque nosotros, al tener un resultado, obtenemos una evaluación integral. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el desempeño del estudiante puede haber sido bueno en un criterio, puede haber tenido muy buena proyección. Pero un contenido débil y un mal uso del lenguaje. O se puede haber dado lo contrario. Un contenido muy bueno, pero con falencias en la proyección y el lenguaje. De manera particular, esta final nos ha planteado retos a los jurados. Yo creo que aquí ninguno de los presentes quisiera estar en el lugar de nosotros. Por eso, les pido el respeto a nuestra labor. Y nos regimos por un sistema precisamente para evitar subjetividades. Que ninguno de nosotros influya en un resultado en base al criterio del cual somos especialistas. Y hay diferencias, pero al final, el sistema es el que funciona. Y me van a disculpar, pero los estudiantes hoy tuvieron falencias en cada uno de estos criterios. Todos. En contenido, lenguaje y proyección. En todos los criterios tuvieron falencias. Por lo tanto, les reitero, este resultado es objetivo. Responde a un sistema de calificación ponderado por criterios y ponderado por rondas. Ese es el resultado que conocerán en pocos minutos. Por lo tanto, les pido el respeto y la humildad para reconocer ese resultado a los estudiantes, para reconocer la posición que los seis primeros lugares obtuvieron. Hay que reconocer el trabajo bien logrado. Y el respeto a ese desempeño del estudiante o los estudiantes que tengan una posición. Recuerden que el concurso solamente es una jornada de tres rondas. No se acumula puntaje de preselección ni de talleres. Es lo que usted demostró hoy en las tres rondas. A los mayores o adultos presentes y a las barras también le pedimos el apoyo. Muchas veces la forma en como los estudiantes participantes toman este resultado es por la forma en como nosotros les hacemos creer que lo hicieron. Nos disculpan, pero este grupo de jurados nos hemos preparado por años y tenemos experiencia para poder obtener este resultado. Los presentes o incluso las personas que están en casa pueden ser jurados pero desde su punto de vista sin aplicar una puntuación objetiva como nosotros íbamos haciendo. Eso no es objetivo. Así que les agradezco evitar las subjetividades ante el resultado que escucharán en pocos minutos. Y el hecho de que usted no comparta un resultado no justifica que usted cuestione la integridad de este concurso que tiene 12 años y se ha ganado el respeto de todo un país. No justifica que usted cuestione la integridad de nosotros como jurados de los participantes o los colaboradores que contribuimos a este proyecto cada año. En contenido haremos algunas observaciones muy puntuales para ilustrar algunos elementos que consideramos se deben mejorar y que servirán también para que usted conozca ese resultado al que nosotros llegamos. Es importante trabajar la estructura de las piezas del tema principal. El tema principal de este año tiene dos ejes. Es más corto que los temas de años anteriores pero sigue teniendo dos ejes. Agua para todos primer eje el reto frente al cambio climático segundo eje muchos contenidos se concentran solamente en describir la problemática del agua pocos hacen la relación que tiene ese problema con el cambio climático. hay que hacer el balance y siempre lo mencionamos porque buscamos ese equilibrio completo del contenido y no descuidar ninguno de los elementos de ese tema principal. Falta incorporar datos en algunos contenidos para argumentar las ideas entre yo más argumento y justifico una idea gana mayor peso esa idea y cuando damos datos hay que resaltar la fuente de la que se obtuvo ese dato resaltamos la originalidad de algunos estudiantes consideraron elementos de su entorno algunos consideraron realidades de la provincia y eso es muy importante porque la pieza gana valor recuerde que ese es uno de los elementos que nosotros evaluamos valor y originalidad de la pieza es importante que cuando se compartan datos se verifique la veracidad de los mismos no se pueden compartir datos e ideas o informaciones que sean cuestionadas usted con esta pieza del tema principal llega a todo un país en la gran final nacional y esta final nacional también se transmite a toda Latinoamérica tiene que ser un discurso impecable sin cuestionamientos y es importante que revise y cerciore que cada una de la información que usted incorpora en su contenido sea veraz con relación al contenido del desempeño espontáneo si resaltamos la sinceridad de algunos estudiantes al momento de responder fueron respuestas muy valiosas muy sinceras en algunos casos si es importante puntualizar algunos perdieron el orden de la respuesta al momento de desarrollar las mismas en la improvisación la pregunta fue ¿qué actividades económicas son características de tu provincia y qué oportunidades ofrece el entorno para que puedas desarrollarte como profesional en las mismas? cuando nosotros formulamos una pregunta de improvisación no la formulamos en Panamá la formulamos en el entorno en donde se desarrolla el concurso por eso la desarrollamos en la mañana del concurso en el desayuno el grupo de jurados ¿por qué lo hacemos? porque la realidad que vive cada provincia es distinta y nos da oportunidades para poder generar una pregunta que se ajuste a las realidades de cada uno de los estudiantes que nosotros vemos y cuando consideramos esta pregunta es precisamente en las oportunidades que nosotros vemos en la provincia de Herrera que muchas veces desde nuestro punto de vista no clarifica o no identifica puntualmente cuál es su potencial de desarrollo económico usted tenía la oportunidad de describir qué actividad económica es la más característica según su punto de vista para la provincia qué es lo que identifica Herrera no había pregunta respuesta buena o respuesta mala ojo es desde su punto de vista que usted quiere resaltar de la provincia y vimos una gama de actividades económicas que mencionaron los estudiantes y todas bien justificadas de alguna manera con alguna región con alguna comunidad de la provincia sin embargo esta pregunta a pesar de que parecía parecía sencilla tenía un grado de complejidad usted tenía que identificar qué oportunidades el entorno ofrece para usted desarrollarse profesionalmente dentro de esas actividades características de la provincia había un componente de estructura muy fuerte en esa respuesta algunos muy bien mencionaron de qué manera se van a desarrollar profesionalmente en las actividades que identificaban otros ni siquiera desarrollaron esa idea de profesional dentro de las actividades que identificaron y descuidaron ese segundo eje de la pregunta es muy importante mencionar que en esta ronda de improvisación algunos estudiantes no hicieron el tiempo mínimo hubo varias penalizaciones y eso aunque no es determinante para una posición en el concurso se influye en el puntaje final que usted se le penalice influye en su puntaje de esa ronda en la que usted se presentó con relación a los otros criterios en lenguaje mi compañera Maida acá me comparte algunas observaciones también se dio la conjugación incorrecta de algunos verbos incluso en la primera ronda por lo general esta falencia la vemos en la segunda y tercera ronda acá se dio en la primera es importante revisar esos elementos que parecen sencillos pero como ya mencionamos estamos concentrados evaluando esos detalles se dieron problemas de dicción principalmente en la segunda y tercera ronda algunas pronunciaciones evidenciaban problemas con las r también es importante enriquecer el vocabulario hay que leer más algunos contenidos se quedaron muy limitados en el vocabulario contemplado hay redundancia e incoherencia de las ideas también hay que revisar la gramática porque la construcción sintáctica de las ideas muchas veces no se hace la puntuación correcta y quedamos mencionando algo de manera incoherente por no hacer la puntuación también queremos mencionar los problemas de dequeísmo dados en la mañana de hoy estos elementos como mencionamos influyen en la evaluación de cada estudiante en proyección en la primera ronda fue muy evidente la lectura de memoria en algunos casos no se dieron desplazamientos concentrados precisamente en desarrollar ese contenido algunos tonos fueron muy altos sin justificación se dio respiración inadecuada y algunos desplazamientos no acordes al discurso y mucha atención corporal recuerden que este estilo de oratoria evalúa la naturalidad del estudiante y la forma espontánea en como él desarrolla cada uno de esos contenidos no tiene que dejar de ser usted para poder desarrollar este contenido pregúntese y evalúe si usted cuando habla con un grupo de personas coloquialmente usted se proyecta de esa manera como muchas veces intentamos proyectar el discurso de una manera sobrenatural una forma actuada no es necesaria estas observaciones como mencionamos ayudan a ilustrar el resultado al que llegarán los estudiantes en la mañana de hoy reiteramos que el hecho que usted haya tenido alguna falencia no necesariamente determina una posición fuera o dentro de los ganadores hay estudiantes que empezaron muy bien y fueron bajando su desempeño y se dieron casos de estudiantes que empezaron de una manera promedio su tema principal y el desempeño espontáneo y tuvieron una improvisación destacada sin embargo a pesar de que tuvieron esa improvisación destacada no es necesariamente vinculante para usted tener una posición o ganar el concurso tiene que hacer todas esas evaluaciones y reitero el sistema de calificación es objetivo es un sistema probado evaluado y analizado cada año los que han seguido el concurso en los últimos años saben que cada año hacemos ajustes y es precisamente porque buscamos la excelencia en ese resultado que cada año tenemos en el concurso es un concurso educativo y como tal debe buscar siempre la excelencia a todos los presentes les agradezco su atención y que tengan todos buenas tardes ya tengo en mano los resultados de esta final están los nervios de punta en el auditorio pero antes el protocolo es el protocolo no es mi culpa procederemos a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso porque todos se lo merecen lo recibimos en el siguiente orden Karen González Dargelis de León Loreny Ovalle Esaúl Escribano Gisela Girón Marilén González Vicente Vázquez Natalia Kimmel Ana Trujillo Andrea Osorio Alison Echevers y Zaira Chávez Fuerte el aplauso para los 12 chicos Vamos a invitar a los representantes de diversas organizaciones para que puedan colocarle la medalla a los participantes del Ministerio de Educación recibimos al profesor Aristides Ramos Villarreal Subdirector Regional de Educación de la Provincia de Herrera Fuerte el aplauso Él le coloca la medalla a Karen González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano La foto protocolar por favor También le coloca la medalla a Dargelis de León del Soyuz Bilingual School Ahora sí Perfecto Gracias al profesor Ramos Por parte de la Caja de Ahorros recibimos a la licenciada Aleida de Osorio gerente de la Caja de Ahorros de Chitré Ella le coloca la medalla a Lorenio Valle del Colegio José Daniel Crespo También le coloca la medalla a Esaúl Escribano del Colegio Padre Segundo Familiar Cano Gracias Gracias a la licenciada Villarreal Villarreal Agradecemos a la licenciada Botello y recibimos por parte de Mi Ambiente al licenciado Guillermo Nicholson director regional de la provincia de Herrera Le coloca la medalla a Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School También recibe medalla Natalia Quimel del Soyuz Bilingual School Gracias También por parte de Mi Ambiente nos acompaña Berta Ceballos Jefa del Gabinete del Ministerio de Ambiente Le coloca medalla a la estudiante Ana Trujillo del Colegio José Daniel Crespo También recibe medalla Andrea Andrea Osorio del Colegio Rafael Quintero Villarreal Agradecemos a la licenciada Ceballos y recibimos por parte del IFARO a la profesora Irma de Calderón coordinadora de becas en la provincia de Herrera le coloca medalla a Alison Echevers del Colegio José Daniel Crespo Y por último recibe medalla Zaira Chávez del Colegio Rafael Quintero Villarreal Agradecemos a la licenciada Calderón de manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente recibimos a Guillermo Nicholson y a Berta Ceballos quienes harán entrega de los mismos además de una bolsa con artículos representativos a mi ambiente fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente realizamos la entrega consecutivamente y al final tomamos la fotografía grupal los plantones los muchachos los recogen al momento que se bajan del escenario le pedimos a la licenciada Ceballos que se coloque en el centro de los participantes para que se tomen la foto del recuerdo fuerte el aplauso para mi ambiente estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Herrera llamaremos del sexto al primer lugar necesito que estén en silencio porque si no me ponen nerviosa a mí están listos están listos sí me van a decir por allá hemos esperado bastante para saber recuerden que es del sexto al primer lugar para que estemos claros en el sexto lugar silencio por favor del Soyuz Bilingual School Dargelis de León en el quinto lugar en el quinto lugar del Soyuz Bilingual School Natalia Kimmel en el cuarto en el cuarto lugar ¿sí? cuarto lugar vieron que me ponen nerviosa si hacen comentarios del colegio Rafael Quintero Villarreal Marilén González en el tercer lugar del colegio José Daniel Crespo Allison Echevers en el segundo lugar del colegio Rafael Quintero Villarreal Andrea Osorio en el primer lugar y quien pasa a representar a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria es Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School es quien representará a Herrera en la final el próximo 13 de noviembre a los estudiantes que se pongan en sus posiciones Lizeth Condacín entrega la medalla al ganador y por parte de la caja de ahorros nos acompaña la licenciada Aleida de Osorio quien va a hacer entrega de los premios para los seis primeros lugares el primer lugar recibe por parte de la caja de ahorros 600 balboas en una cuenta de ahorros el segundo lugar recibe 500 balboas el segundo lugar recibe 500 balboas el tercer lugar también recibe premio tercer lugar 400 balboas cuarto lugar 300 balboas quinto lugar 200 balboas y sexto lugar 100 balboas posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional agradecemos a todos su presencia y a los que han sintonizado esta final desde sus hogares los esperamos en la siguiente final regional ahora desde la provincia de los santos donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016 a todos muchas gracias gracias un saludo